Debajo de este video o de este en vivo ustedes van a ver lo siguiente ustedes van a poder ver lo siguiente aquí abajo van a ver ustedes la descripción del video y van a encontrar esta descripción muy bien, debajo de este video en donde se menciona un poquito una referencia, una definición acerca de lo que es el flujograma y de donde nació y por qué nació y van a encontrar acá en esta parte van a encontrar ustedes un enlace, este enlace los va a llevar a este documento que es un documento muy sencillo pero completo que nos habla acerca de lo que es el flujograma y para qué se utiliza también van a encontrar acá en esta parte van a encontrar ustedes este enlace un enlace para descargar el programa muy funcional para la elaboración de flujogramas bueno, no solo sirve para elaboración de flujogramas sino que también nos ayuda a elaborar esquemas, diagramas, organigramas y por supuesto el flujograma ya vamos a ver la interfaz muy bien, entonces ahora mismo vamos a ver tres aspectos o tres asuntos respecto a la elaboración de flujogramas a través de draw.io vamos a ver primero algunos aspectos teóricos conceptos y definiciones vamos a observar cómo se instala el programa draw.io y vamos a ver a la vez cómo es que se elabora un flujograma en este programa de draw muy bien vamos a irnos al primer enlace este es el primer enlace entonces vamos a ver cómo se instala el programa draw y nos va a llevar y vamos a ver a la vez cómo este se elabora un flujograma en este programa de draw bueno entonces nos va a llevar a este documento están escuchando bien por favor me escriben ahí en el chat si escuchan correctamente la el sonido o si en algún momento está fallando también por favor me escriben estamos bien verdad muy bien entonces voy a voy a continuar voy a continuar y vemos aquí entonces este documento pues que la verdad hasta solo tiene referencia bibliográfica pero no tiene autor no tiene quien nos recopiló verdad si no es de mencionarlo bueno vamos a ver aquí este este documento bastante sencillo pero bastante completo es un documento es un documento que nos presenta alguna definición y algún concepto o algunos aspectos teóricos sobre lo que es aquí ven ustedes que dice diagrama de flujo aquí nos dice diagrama de flujo verdad puede llamarse también flujograma diagrama de flujo o diagrama de proceso en este párrafo nos dice que un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema para eso nos sirve el diagrama de proceso o el flujograma luego hasta aquí abajo por acá por acá por acá nos da otra definición del diagrama de flujo o el flujograma y nos indica que es un esquema para representar gráficamente un algoritmo prácticamente nos nos repite lo que mencionó anteriormente verdad pero la diferencia viene acá dice se basa en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas es decir es la presentación gráfica de distintas operaciones que tiene que realizar para resolver un problema con indicación expresa el orden lógico en que se va a realizar aquí esto si es bastante importante que le prestemos atención y que lo analicemos dice aquí es un esquema es un esquema ok y dice que se basa en la utilización de diversos símbolos y ya vamos a ver los símbolos que nos presenta posteriormente es decir la representación gráfica de las distintas operaciones aquí lo que nos está diciendo es que aquí nos va a presentar los pasos que nosotros debemos dar las etapas que nosotros debemos cumplir para poder realizar cierto procedimiento cierto proceso o para resolver cierta situación entonces esa esa es la utilidad del flujograma la utilidad del flujograma es que nos ahorra tiempo este en el análisis en el procesamiento porque gráficamente nos está mostrando qué es lo que debemos de hacer y hay flujogramas muy sencillos como un ejemplo que les voy a mostrar que aparece ahí en internet prácticamente en google y hay diagramas o flujogramas muy complejos verdad en que este el procesamiento es bastante largo o los pasos son demasiado largos los invito a revisar este documento ya que si lo analizamos aquí pues nos iremos a tardar bastante y no es el fin de esta reunión símbolos que deben utilizar bueno aquí nos presenta varios símbolos verdad por ejemplo acá está este símbolo de inicio o fin de proceso de entrada y salida y de decisión bueno ahora lo que sí es que estos símbolos del flujograma o del diagrama de proceso o el diagrama de flujo mayormente se utiliza en el área tecnológica es decir yo quiero diseñar un programa para para computadora o quiero diseñar una aplicación entonces vengo y por medio de un diagrama de flujo o un flujograma vengo y esquematizo verdad como es que este inicia el programa cuáles comandos debo dar para que realice ciertos procesos que comandos debo dar para que realice la la renderización realice algunos otros aspectos verdad que no tienen nada que ver con nuestro tema pero realmente esto era utilizado o es utilizado más en el área tecnológica pero pues ahora se utiliza en el área de ingeniería de economía en el área administrativa y en otras áreas más y por supuesto en el área de nosotros que es el área de la ciencia de la salud en donde también enfermería pues realiza algunos tipos de flujogramas porque los flujogramas pues nos ahorra tiempo en el procesamiento mental de datos verdad nos representa ahí gráficamente que pasos debemos de hacer para este ir elaborando o ir realizando algunos procesos veamos aquí por ejemplo un ejemplo que tengo por acá 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 por ejemplo aquí este es un diagrama de proceso o un flujograma bueno dice aquí la lámpara no funciona muy bien el primer paso es está enchufada la lámpara sí o no bueno si no está enchufada pues el paso que debemos dar es enchufarlo si está enchufada entonces verifiquemos si la lámpara está quemada o está quemada la ampolleta si está quemada la ampolleta pues cambiemos la ampolleta si no está quemada la ampolleta si no está quemada la ampolleta entonces debemos comprar una nueva lámpara este diagrama de flujo o flujograma o diagrama de proceso pues aparentemente es fácil pero quizás hay algunas personas que se pierden en esa lógica del procedimiento que debemos realizar hay otros flujogramas que son muy complejos como este por ejemplo este lleva varios pasos lleva varios procedimientos y entonces nosotros vemos acá diferentes pasos que nosotros podríamos realizar dependiendo de verdad en lo que nosotros analizamos entonces esa es la utilidad del flujograma el flujograma lo que hace es nos enseña los pasos que debemos de realizar que debemos dar para este resolver ciertas situaciones o ciertas circunstancias que estamos nosotros experimentando ya sea en el trabajo incluso en la vida misma verdad o en la profesión muy bien ahora entonces vamos a ver acá la utilidad o la herramienta que vamos a utilizar para poderlo diseñar y en esta descripción del video como ya les dije que aparece aquí abajo en esta parte este de abajo del video vamos a encontrar esta este enlace en este enlace nosotros vamos a dar click verdad o vamos a cliquear y entonces nos va a abrir un este una página como esta aquí nos va a dar una opción dice no hay ninguna vista previa disponible y nos dice este descargar o conectar aplicaciones y entonces nosotros vamos a elegir descargar vamos a elegir entonces lo que es descargar le damos un clic y entonces vamos a ver nosotros que automáticamente va a comenzar a descargar la aplicación o el programa que nos va a servir para diseñar el diagrama de flujo o el flujo grama bueno en este caso tenemos que dar otro paso porque aquí nos está diciendo que el programa pesa 76 megabytes y que si nosotros lo queremos si estamos de acuerdo en descargarlo entonces nosotros le vamos a explicar o le vamos a indicar que si queremos descargarlo y le damos clic entonces encima para que lo descargue y como ven ustedes aquí ya lo está descargando la descarga se tarda según la velocidad de internet que usted tenga en este caso conmigo va a tardar de 58 segundos lo que quiere decir que es bastante veloz y rápido y entonces vamos a esperar a que descargue para ver el procedimiento completo de la instalación y del uso posterior porque también tenemos que configurarle el lenguaje tenemos que traducirlo al lenguaje español para que nosotros podamos utilizarlo sin ningún tipo de problema bueno ya saben que aquí abajo del video que están observando ustedes o de la transmisión en vivo en directo que están viendo que después va a quedar ahí en el canal grabado para que lo vuelvan a ver de nuevo y lo vuelvan a analizar pues aquí nosotros vamos a encontrar dos enlaces ¿verdad? el enlace del documento que acabamos de ver y el enlace del programa que vamos a utilizar para diseñar nuestro programa muy bien entonces vamos a ver aquí la descarga y hasta aquí la descarga voy a quitar esto para que no se escuche el eco porque parece que se está escuchando un poco de eco muy bien entonces aquí ya nos lo guardó en alguna carpeta y nosotros vamos a buscar esa carpeta entonces le vamos a dar clic aquí para que nos abra la carpeta y como ven ustedes ya está el archivo o el programa acá muy bien le vamos a dar clic y le vamos a dar ejecutar como administrador y entonces automáticamente el programa se comienza a instalar comienza a a procesar aquí nos está pidiendo permiso le vamos a dar permiso y entonces vamos a ver nosotros que el programa pues ya se comienza a instalar aquí ya está la dirección de instalación lo dejamos por defecto para no complicarnos le damos instalar lo instala esperamos a que termine a que termine la instalación y le damos ejecutar porque este programa es totalmente gratuito hay otros programas hay otros programas como por ejemplo Vicio nos ayuda a hacer diagramas también y otros programas de pago verdad pero este no es de pago este es gratuito por eso mismo se los estoy facilitando para que ustedes lo puedan utilizar para realizar su diagrama de flujo muy bien le vamos a terminar y como ven ustedes ya está cargando aquí el programa y aquí miren en esta parte en esta parte nos dice idioma si aquí a nosotros nos apareciera este programa en idioma inglés pues entonces nosotros acá es donde nosotros podemos cambiar acá y entonces aquí aparece si alguien lo quiere en catalán en inglés en qué francés aquí está en gallego en italiano en polaco en portugués en griego pues lo puede lo puede puede elegir pero en el caso de nosotros pues hablamos español y entonces está en español elegimos español y entonces ya está en español muy bien entonces iniciamos acá y dice abrir un diagrama existente o crear un nuevo diagrama qué queremos hacer nos presenta dos opciones crear un diagrama o abrir un diagrama bueno obviamente nosotros vamos a crear un diagrama por lo tanto vamos a darle clic aquí donde dice crear un diagrama signos aquí hay algunas plantillas ya trae algunas plantillas como por ejemplo de negocio gráficos ingeniería diagrama de qué dice acá bueno diagramas mapas mapas mentales vean esto es muy interesante en red verdad si usted es ingeniero o usted le gusta este trabajar con sistemas pues aquí usted puede diagramar cómo cómo quiere su red cómo va a conectar las 3 4 computadoras y planificar cómo es verdad o si quiere hacer un diagrama de algún software bueno usted tiene mire varias plantillas o diseño mire pero nosotros vamos a utilizar vamos a utilizar este vamos a utilizar vamos a crear uno en blanco y por lo tanto vamos a buscar acá bueno ya no está acá muy bien creo que era uno nuevo y entonces vamos a elegir esto donde dice blanco verdad diagrama en blanco vamos a crear un diagrama en blanco muy bien le vamos a dar entonces este le vamos a dar aquí donde dice crear en blanco le vamos a dar clic y ya teniendo la elección vamos a darle este vamos a darle clic en crear y entonces lo que vamos a observar es que nos va a presentar este una plantilla o una hoja de papel milimetrado verdad que es lo que nosotros conocemos como milimetrado y pues aquí las funciones son como las funciones básicas de cualquier otro programa que usted utiliza como word excel powerpoint en donde está archivo editar y todo ese ese tipo de cuestión verdad todo ese tipo de herramienta organizar extra se ayuda y por acá abajo vamos a encontrar nosotros el tamaño de papel en qué tamaño queremos hacer verdad elaborarlo bueno tenemos acá el éter el legal el tabloide y tenemos todos los tipos de papeles que nosotros podamos elegir lo más cercano a carta es A4 verdad A4 es lo más cercano a carta y aquí nos pide la orientación si es vertical o es horizontal si nosotros queremos realizarlo en horizontal pues le damos clic aquí en horizontal y automáticamente nos lo coloca en horizontal si queremos en vertical pues nos lo coloca también en vertical y entonces ya tenemos nuestro configurado nuestra página muy bien ven ustedes por acá acá están los símbolos en el lado izquierdo en el lado izquierdo este vemos nosotros los todas las herramientas verdad las herramientas generales aquí están los símbolos verdad el rectángulo el rectángulo con este con como se llama orillas como le llaman estas orillas bueno también tenemos cuadrados de texto el cuadro de un cuadro de texto también pero con texto enriquecido elipse un diamante dice pero no es diamante es proceso círculo cuadrado este es hexágono este es triángulo este cilindro y ven ustedes aquí todos los símbolos que nosotros podemos utilizar para hacer nuestro diagrama verdad pero nuestro diagrama de proceso básicamente vamos a utilizar unos tres o cuatro símbolos nada más luego aquí en miscelánea pues nos vamos a encontrar más cosas todavía más miren aquí hay este llave verdad llave para abrir llave para cerrar también también tenemos aquí rectángulos cubo y bueno todo lo que podamos nosotros utilizar y aquí abajo pues tenemos este pues miren flechas en doble sentido en un sentido cruz aquí también vamos a tener figuras básicas miren una estrella una nube este y pues todo lo que nosotros queramos utilizar lo vamos a tener aquí en esta parte izquierda en donde están todas las herramientas que vamos a utilizar pero para realizar nuestro flujo grama pues vamos a utilizar una o dos herramientas nada más muy bien entonces ya viendo esto pues entonces vamos nosotros a diseñar y vamos a diseñar por ejemplo qué quisieran ustedes saber diseñar vamos a ver escriban ahí en el chat lo que ustedes piensan o creen que podamos diseñar por ejemplo hablemos del tema actualizado de ahorita del tema actualizado a ver vamos a hablar por ejemplo de pacientes con covid covid por ejemplo muy bien pacientes con covid y entonces miren acá podemos cambiar la letra mil 48 va muy bien entonces por ejemplo por ejemplo por ejemplo bueno eso es paciente con covid muy bien entonces el primer paso que vamos a dar por ejemplo vamos a tratar de diseñarlo de alguna manera así bueno el primer paso que vamos a dar es buscar los síntomas de covid síntomas vamos a ver el paciente presenta signos y síntomas y síntomas que lo hacen sospechoso muy bien cuáles son los síntomas y signos de covid a ver alguien que lo escriba nadie quiere escribir vamos a ver escriban cuáles son los signos y síntomas de covid bueno veamos entonces por ejemplo si un paciente tiene fiebre estuvo con este algún familiar con 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 covid ¿qué más? bien está ahí ahí está el comentario ahí está ahí está la opción para comentar solo que pueden comentar cada 30 segundos si no estoy mal muy bien bueno entonces miremos 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 aquí vamos a poner algunos algunos síntomas solo para ejemplo nada más muy bien tuvo contacto con alguna persona con covid tiene diarrea dificultad dificultad para respirar 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 que más dolor de cuerpo dice aquí dolor de cuerpo a ver que más dice aquí dolor de cabeza ajá cefalea 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 que más tos ajá tos que más dice este disnea ajá disnea bueno dejémoslo ahí dejémoslo ahí dejémoslo ahí en cuestión de este aprendizaje muy bien entonces vamos a ver este flujograma dice aquí paciente con covid ok vamos a elegir una flecha vamos a elegir aquí están los conectores miren cuando ustedes quieran conectores aquí arriba lo pueden utilizar pueden buscar o aquí en este lado miren aquí están las flechas miren aquí están las flechas muy bien vamos a usar una flecha y vamos a conectar esto con esto muy bien entonces paciente covid presenta fiebre algún familiar con covid diarrea dificultad respiratoria dolor de cuerpo cefalea tos muy bien entonces vamos a tener aquí la opción este sí bien aquí vamos a colocar sí sí es decir que este paciente o esta persona no paciente bueno paciente este está presentando alguno de estos síntomas si sí lo está presentando entonces sí lo presenta entonces qué vamos a hacer entonces acá vamos a venir y vamos a describir que este deben hacerle deben hacerle una pcr por ejemplo ¿verdad? deben sacarle un ¿cómo le llaman? esa prueba de antígeno y una radiografía por ejemplo muy bien entonces acá nosotros estamos estableciendo que si el paciente indica que sí tiene alguno de estos síntomas o vemos alguno de estos síntomas y sí lo tiene entonces hay que realizarle una pcr y un antígeno y si es posible una radiografía muy bien si el resultado si el resultado si el resultado es positivo Resultado positivo Resultado positivo Entonces aquí nosotros vamos a valorar A valorar factores de riesgo Es un ejemplo así muy escueto que les estoy dando Bueno, vamos a valorar factores de riesgo Por ejemplo en el En uno de los protocolos que yo he visto Dice lo siguiente Si no hay factores de riesgo Entonces Entonces Si no hay Si no hay factores de riesgo Si no hay factores de riesgo Va a la casa Con tratamiento Que pongan en peligro al paciente Si no hay factores de riesgo Va a la casa Con tratamiento Entonces aquí le vamos a poner Que no hay factores No hay Y entonces va a la casa Si hay Pero son moderados Entonces va por ejemplo Va por ejemplo a la transitoria 2 Por ejemplo Es un ejemplo Nada más Si este paciente presenta complicaciones Entonces va a intensivo Va a intensivo Ok Entonces ese sería nuestro 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 diagrama de proceso En relación A los pacientes positivos ¿Verdad? Muy bien ¿Qué pasa cuando un paciente Es negativo? Este paciente es negativo Negativo Entonces Este paciente Evaluar 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 Y dar tratamiento Por ejemplo Muy bien Ese sería Nuestro Nuestro pequeño Fulograma Así Hecha Así Muy escuetamente Así Rapidolmente En razón De Comprender Cómo es que se utiliza esto ¿Verdad? Muy bien Entonces como ven ustedes Llega un paciente Sospechoso COVID Le vamos a preguntar Si tiene fiebre Si tiene algún contacto Con alguna familia Con COVID Si tuvo diarrea Dificulta para respirar Dolor de cuerpo Cefalea Toso Disnea Si él dice que sí Ok Entonces saquémosle Una a su PCR O su Antígeno Si es positivo Muy bien Evaluemos factores de riesgo No hay factor de riesgo Bueno que se vaya a su casa Con tratamiento Si hay factor de riesgo Que puede complicar Su Estado de salud Pero son moderados Bueno Ingresémoslo a transitorio Si tiene factor de riesgo Que puede complicarlo mucho Incluso tiene disnea Ya está presentando Este Bueno Entonces Mandémoslo a intensivo ¿Verdad? Y como ven Esta Esta decisión Digamos Se toma así Rápidamente Porque Lo estamos viendo Gráficamente ¿Verdad? Si el paciente Es negativo Bueno Entonces Este Se manda A su Casa Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Bueno Ya elaboramos Nuestro Nuestro flujograma Lo que sí Es que El flujograma No se realiza Como lo hemos hecho Ahorita En unos Un par de minutos Tres Cinco minutos Sino que El flujograma También se realiza En base A Conocimientos técnicos Conocimientos científicos Este Para poder tomar La decisión No es nada más De hacerlo O dibujarlo Nada más En aras de tiempo En Cuestión de Aprender a usar El programa Es que estoy Haciendo esto Aclaro de una vez En razón De utilizar El programa Utilizar Las herramientas Como Las flechas Los retángulos Los cuadrados Los triángulos Es que estoy Haciendo esto En relación A esto ¿Verdad? Les mostré Les mostré Aquí en Google Por ejemplo Que tenemos Este diagrama Este Este diagrama Sencillo Sencillo ¿Verdad? Que es Respecto A la funcionalidad De una lámpara ¿Verdad? En donde Nos dan Cinco pasos Que debemos Realizar Bueno Como ven Ustedes Aquí Hay un Hay un Retángulo Hay un Hay un Este Hay un Rombo Y toda la cuestión Bueno Entonces Aquí nosotros Podemos utilizar También Ese tipo De herramientas De ese tipo De herramienta Muy bien Ya lo diseñamos Ahora Cómo lo vamos A plasmar Por ejemplo En un documento Word O cómo lo vamos A presentar En un documento Que este sea De otro tipo Muy bien Vamos aquí Nosotros A archivo Archivo Vamos nosotros A dar clic Miren Aquí Archivo Y tenemos Dos opciones La primera Opción Es Este Exportar Como Y como Ustedes miran Aquí hay Formato PNG Formato JPG Formato CBG Formato PDF HTML XML Y URL Y bueno Avanzado Para aquellos Que quieran Exportarlo De otra Manera Pero Nosotros Para insertarlo En un documento Por ejemplo Lo podemos Exportar Como JPG Y vamos a Hacer el ejemplo Muy bien Aquí nos Está pidiendo La dirección Ah perdón Aquí el Diagrama Si es El 100% Y le decimos Que sí Le decimos Que sí Que vamos A exportar El 100% Y entonces Este Le damos Clic Aquí en Exportar Buscamos El directorio Lo voy a poner Aquí en el Escritorio Le voy a poner 01 JPG Muy bien Ya lo Exportamos Ahora Vamos a Exportarlo También En Formato PDF Y vamos A Vamos Vamos a Ver el Proceso Vamos a Ir aquí A Archivo Le vamos A poner Exportar Y vamos A buscar El formato PDF Y acá Nos va A decir Si queremos Incluir Una copia Del diagrama Y le decimos Que sí Que todo Y lo exportamos Y aquí Nos manda A qué dirección A qué carpeta Lo queremos Exportar Y le vamos A poner Aquí en el Escritorio Y le vamos A colocar 002 Y lo exportamos Muy bien Como ya está Exportado Pues nosotros Vamos a Buscarlo Ahora Nuestro Escritorio Y vamos A ver Aquí Que está El formato 001 Que es El formato En imagen Miren Ahí están En imagen Usted lo Quiere insertar En un archivo Word Bueno Usted lo puede Insertar En el archivo Word ¿Verdad? Abre usted Este Abre usted El programa Word Viene acá Le pone Insertar Insertar Imagen Busca La imagen Aquí En el Escritorio Es el 01 Lo inserta Y miren Ya está Insertada Su imagen Acá Tal como Lo diseño Eso sí Si yo Escribí mal Una palabra Cometí errores Portográficos Pues así Va a salir Aquí ¿Verdad? Porque es Imagen Muy bien Esa es Esa es la imagen El archivo Imagen Ahora Si yo Necesito subirlo En formato PDF Pues ya lo exporté En PDF Y entonces Aquí está El PDF Y lo voy a abrir Y como ven Ustedes Ya está En el formato Que yo lo exporté Que es PDF Y se Observa De manera Nítida De manera Nítida Tal como Yo lo diseñé Este En este Programa Que se llama Drawio Punto Este Es la versión 15 Si no estoy mal Muy bien Pues Esto era Todo